Cartagena, un grave accidente entre dos lanchas en el canal del dique dejó un hombre muerto y una mujer herida. Leonel Quintana nos cuenta qué fue lo que pasó, Leonel. Buen día, Juan Diego. La víctima de este trágico accidente es Pedro Blanquizet, un experimentado pescador de 65 años que navegaba en su bote junto con su esposa en el canal del dique, a la altura del puente del corregimiento de Pasacaballos. Una lancha, al parecer, de Sucre, de Boca Cerrada, una lancha ambulancia que presta ese servicio en el departamento, colisionó con este bote y él cayó al mar, perdió la vida. Tres días después fue encontrado por las autoridades, pero nos acompaña su esposa, que sobrevivió a esta colisión. ¿Tienen identificada ustedes la lancha? ¿Qué se sabe? Sí, la lancha está identificada. Es una lancha blanca con motor 40. Nosotros veníamos el 29 de noviembre a las 10 de la mañana aproximadamente. Ya estábamos casi llegando al puente de Pasacaballos cuando la lancha venía a alta velocidad. Y de igual manera confrontó enseguida mi vida, la de él, lanzándola al agua. Yo quedé ahí tirada a la deriva. Ellos se fueron, después unos muchachos que estaban trabajando frente de nosotros, donde ocurrió el accidente, lo hicieron devolver, la lancha retrocede, se pone al frente de mí y de igual manera una mujer lanza la palabra y dice, ahí está, ahí está, riéndose con la misma, devuelve otra vez y se va a alta velocidad, dejándome ahí sola, abandonada, sin socorrerme y sin nada. Muchas gracias, señora Mariela. Lo extraño es que es una lancha de ambulancia y no le prestan el servicio ni a su mamá ni a su papá. No, pues eso es lo que nosotros le pedimos, que por favor respondan por el... Porque no es lógico que una persona que presta un servicio de ambulancia haya cometido este crimen y se haya ido del lugar, no auxiliándola a ella, dejándola a la deriva. Y fuera de eso, pues lo que se dice es que venían alcoholizados. Son personas irresponsables, entonces queremos que respondan por lo que hicieron. Muchas gracias, corregimos, este accidente fue el 29 de noviembre, hace pocos días, pero cambiando de tema, la policía metropolitana de Cartagena trasladó a alias César el abusador, un importante narcotraficante de la República Dominicana. El traslado se hizo en horas de la tarde de ayer a la ciudad de Bogotá. Esta persona es pedida en extradición por los Estados Unidos. Desde Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.